Una de la tarde con 38 minutos, señor Rodrigo Pacheco, señor Pacheco. Mi querido Paco, con gusto de saludarte en esta tarde de lunes, pues esto que se denomina lunes negro. ¿Por qué lunes negro? Porque los mercados están cayendo de manera significativa. El tipo de cambio, pues ahora está cotizándose el dólar en 19 pesos con 48 centavos en mercados internacionales. El Nasdaq está cayendo 3.66%, el Standard & Poor's 503.23% en Europa. Ya al final se corrigió un poco la caída, pero fue, por ejemplo, en Francia 1.42%. Alemania, que por cierto se reportó que estaba en una suerte de recesión en el segundo trimestre de este año, tuvo una caída de 1.82%. Y Asia, ni te cuento, Japón le fue bastante, bastante mal. Más de 12%, 12.70%. Y hay distintos, hace un rato tuiteaba un meme que el típico que, mira, te lo voy a enseñar y ahí ya, y para el público que nos escucha, pues le vaya a ver a mi tuit, pero es muy divertido porque es el típico de, ¿qué está pasando, no? Ah, pues el reporte de desempleo en Estados Unidos. Y se sea honesta. Es muy común, ¿no? Lo has visto en varias ocasiones. Y el punto es que, pues son distintos factores. Sin duda el mercado está muy revuelto. Yo sí creo que son los, esto que está pasando. ¿Por qué? Porque cuando ocurren este tipo de movimientos, muchas veces hay componentes irracionales del mercado. Y es que la explicación, digamos, pues tiene que ver con el dato del desempleo en Estados Unidos que desde el viernes hablábamos y te decía que me sorprendía. Porque por un lado, pues ya Jerome Powell había dicho la semana pasada que iba a recortar la tasa. Eso normalmente cuando el Banco Central recorta tasas, hace que los mercados de capital, o sea, las acciones de las empresas se aceleren, es decir, suban. Y sin embargo, el mercado lo que interpretó es que había más debilidad de la que se anticipaba. Aunque es un dato, la verdad, bastante decente. De hecho, se crearon más de 100 mil puestos de trabajo en junio. Y se ubica el desempleo no en un nivel realmente alarmante 4.3%. Y por ahí hay algunas interpretaciones que dicen, no, lo que pasa es que aceleró mucho. Se crearon para ser exactos 114 mil puestos de trabajo. Y luego Japón, pues aumentó las tasas de interés. Y hay una operación, digamos, que se hace en los mercados de tipo de cambio o de divisas, que se llama carry, que compran, por ejemplo, tú pides prestado yenes, porque pues paga ninguna, o sea, la tasa de interés en Japón estaba prácticamente en cero. Y te vas y compras pesos, que nuestra tasa de referencia está en 11%. Y ese diferencial, pues es lo que ganas. Sin embargo, si Japón súbitamente, como ocurrió, sube la tasa de interés, se reduce tu margen y automáticamente dices, no, pues mejor voy a comprar yenes. Y entonces eso hace que el yen se aprecie más, va generando una suerte de espiral. Se compran más yenes, se venden más pesos, por ponerlo de manera muy simple. Y es así que eso estamos viendo a escala global. Si a eso le adicionas lo que decía del reporte de empleo en Estados Unidos, si a eso le adicionas que ha visto ajustes en los precios de algunas empresas tecnológicas que no cumplieron con la expectativa, aunque tuvieron buenos resultados, crecimientos de doble dígito, si a eso le adicionas la tensión que hay entre Irán e Israel, que es un tema geopolítico significativo, y la fragilidad que hay en el escenario político de los Estados Unidos, pues ya estás con una fórmula completa para que le asignes cualquier narrativa que tú quieras. Lo cierto es que los mercados tienen ciertos grados de irracionalidad. Yo sí creo que no estamos ante una reacción inminente, que es en parte lo que está explicando esto. ¿Por qué? Porque los datos no muestran una desaceleración tan acelerada. Y esto es importante también decirlo porque de repente dicen, oye, pues sí, pero en 2008 la crisis hipotecaria eran puntos de fragilidad. Ahora hay puntos de fragilidad, eso sí, sin duda, como lo de Irán, Israel, etcétera. Pero, como tal, los datos hoy no te están diciendo que tenemos una reacción. Y con eso hay que observarlo. Obviamente, pues el peso, te digo, lleva ya una depresión este 2024 de 16%. Le preguntaron al presidente, dijo lo de siempre, ¿no? O sea, que lo que pasa es que cuando comenzó esta administración, pues había mucha volatilidad, el peso llegó a 21. Mientras no esté arriba de 21, todo bien, ¿no? Porque siempre vas a estar abajo de ese dato. Y eso es lo que está dando. Ahora, claramente, sí estamos viendo señales de desaceleración. No son nuevas. De hecho, pues lo hemos observado a lo largo de este año. De hecho, el ritmo de crecimiento que lleva la economía mexicana en la primera mitad es de 1.5%. Recordar que venimos de 2023 cuando la economía creció 3.2%, o sea, el doble. Entonces, claramente estamos desacelerados. Pero lo que te quiero decir es que se dieron a conocer los datos del empleo formal en México. Mes de julio los da a conocer el IMSS. Y en este caso, Paco, pues lo que se ve es que creció un poco. Se generaron 12.344 puestos de trabajo formales. Esto compara bien contra los 8.924 de julio del año pasado. Sin embargo, si vemos el acumulado de los primeros siete meses del año, enero, julio, estamos abajo 40%. Entonces, es muy obvio que hay una desaceleración. Tabasco es la entidad que más cayó con una disminución de 10%. Esto a qué obedece, pues que ya se terminó, bueno, estamos en ello, se ha reinaugurado cuatro veces la refinería. Pero pues ya esos puestos de trabajo formales que en su momento se crearon en Tabasco, pues ya no están. Y eso explica que la base de comparación, pues Tabasco se ve muy negativo. Y digamos arriba, es interesante, Chiapas, que es un estado que tiene una alta informalidad, casi del 80%. Entonces, en la parte formal crecieron mucho, 6%. Hidalgo creció 4.9% y Nayarit 4.7%. Quintana Roo, que te venía contando desde hace años que venía recuperándose fuerte, ahora ya moderó su crecimiento, sigue estando obviamente en territorio positivo, 3.7%. En el caso de Quintana Roo, pues le ayudó obviamente el tren, ¿no? Que por un lado distorsionó, lo sabes bien como conocedor del sector, que obviamente muchos hoteleros pues te decían, oye, la gente ya prefiere irse a trabajar al tren que pagan mejor que una camarista. Y entonces pues había ahí distorsiones en el mercado laboral. Y seguramente veremos todavía quizás el próximo año datos negativos en empleo formal en Quintana Roo por la base de comparación, mismo caso. Obviamente el turismo está relativamente dinámico. Ahora que el peso se ha depreciado, pues eso vuelve a recuperar, digamos, un poco ayudar al sector externo vinculado, por ejemplo, al turismo. Pues yo creo que hay que ver, en este momento, como dice el meme que subiste, está muy... Está buenísimo. ¿Qué hay? Pues no lo sabemos nadie, ¿no? Está muy complejo. O sea, hay 18 cosas que están pasando al mismo tiempo, todas ellas pueden asignárseles una explicación. Y de repente hay ciertos grados de... Por ejemplo, también el High Frequency Trading, que es algoritmos que están programados y dices, oye, si hay una venta, tú ejecuta una venta en automático, ni me preguntes. Y entonces todo empieza a ocurrir y se genera una bola de nieve. Y obviamente también creo que cómo le ha pegado esta crisis a las criptomonedas está interesante, está fuerte. Interesantísimo. Sí, sobre todo porque... Es que es el señor Mox. Mox. Que es diabólico. Es un complejo. Es Mox, que es diabólico. Vean los signos diabólicos que tiene. Exacto. Algo así. Porque además las criptoactivos, y particularmente Bitcoin, pues teóricamente es oro digital, ¿no? Y el oro, cuando hay mucha incertidumbre, pues todo el mundo va a comprar oro porque tiene un valor intrínseco. La Bitcoin, no, les tengo noticias y por eso está cayendo tanto. Y es raro además un mercado poco transparente porque, digamos, en la construcción de la oferta y la demanda que determina el precio, de repente en la oferta no es muy transparente del todo. Y eso hace, o sea, tú ves el mercado de oro y sabes más o menos cuánto hay, quién vende, qué, ¿no? Etcétera. En el caso de los criptoactivos, no. Y de repente tienes algunos jugadores grandotes que tienen posiciones y aprovechan, por ejemplo, cae, compran y luego la van a vender o luego distorsionan del mercado porque... Y sí estoy hablando en serio del señor Mox. Sí, sí, el señor Mox. Sí, él no tiene tanta posición, eh, grande. Hay jugadores... Que tienen más. Sí, muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, los Binance y tal, siempre se ha dicho. Y los exchanges, o sea, los mercados de estos criptoactivos no son del todo transparentes. Entonces, eso siempre hay que tomarlo con dos dedos de escepticismo. Obviamente, estaba viendo a nuestro amigo español, ¿cómo se llama? A Rafa. A Rafa. Y dice, no, esto es normal. Pues sí, también es cierto que los mercados se ajustan. Sí, sí, sí. O sea, y alguien que es entusiasta como él, pues compra, ¿no? Pues está a 50 mil, ¿no? Hay que ver si Bukele, a ver qué hace. No, porque... Ese es otro. Eso. Ese es el mismo caso de Nicolás Maduro, pero del otro lado. O sea, es el mismo caso, nada más que de Veche. Es otro viejo ridículo, pero bueno. Lo bueno o lo malo es que tiene la gente muy tranquila, porque finalmente... No, bueno, y ahí sí, a diferencia de Venezuela, él ganó las elecciones. O sea, hay que ver si se va a ir alguna vez. Cuando la gente ya no lo quiera, se ve complicado. Yo también. Lo veo igual. Cinco segundos. Bueno, pues eso, mi Paco. Gracias, señor. Gracias.